Gracias Señor Abre mis ojos Señor Los ojos de mi corazón Yo quiero ver Y la que está al lado, yo lo quiero ver Abre mis ojos Abre mis ojos Señor Abre mi corazón Abre mis ojos Señor Los ojos de mi corazón Yo quiero ver Yo quiero ver Abre mis ojos Abre mis ojos Señor Los ojos en mi corazón Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Pero busca el Señor Abre mis ojos Abre mis ojos Señor Los ojos en mi corazón Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Pero espera Pero espera Yo quiero ver Pero espera Derrama de tu amor y poder, mientras cantan, santo, santo Verde alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria Derrama de tu amor y poder, mientras cantan, santo, santo Abre mis ojos Señor, los ojos en mi corazón Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos Señor, los ojos en mi corazón Yo quiero verte, yo quiero verte Derrama de tu amor y exaltado, brillando en la luz de tu gloria Derrama de tu amor y poder, mientras cantan, santo, santo Derrama de tu amor y exaltado, brillando en la luz de tu gloria Derrama de tu amor y exaltado, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Yo quiero verte Derrama de tu amor y exaltado, brillando en la luz de tu gloria Derrama de tu amor y poder, mientras cantan, santo, santo Sente en la luz de tu gloria Derrama de tu amor y exaltado, brillando en la luz de tu gloria Derrama de tu gloria Derrama de tu amor y exaltado, brillando en la luz de tu gloria Santo, 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 santo Tú eres santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Aleluya, aleluya Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quiero verte Santo, 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 santo Yo quiero verte Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Aleluya Amén, dáselo más fuerte al Rey, te adoramos Señor, te exaltamos, hoy sí que tenemos casa llena, así que nos vamos a saludar a dos personas, si usted va a virar, si va a saludar a cinco personas que no haya visto, porque hay muchos rostros nuevos, le va a dar una bienvenida a ministra.